¡Baja su pedro! ¡Baja su pedro! La ciudad de Guatemala vive, a su manera, las medidas de confinamiento frente a la propagación del COVID-19 y la provincia a la suya. Esta es una escena desarrollada en Puerto San José, Escuintla, en donde una vecina de Ambatitlán intentaba llegar a su casa en el municipio costero. Esto, a pesar de que el fin de semana pasado se estableció la prohibición de desplazamientos interdepartamentales. Fueron los propios vecinos quienes se interpusieron entre su auto y su meta. Díganos cuál es su derecho, explíquenos, queremos hablar razonablemente. También los hay quienes, al intentar evitar las normas para contagiados, reciben la visita de las autoridades sanitarias. Esta pareja de la aldea Chuizuc, en Olintepeque, departamento de Quetzaltenango, dio positivo por COVID-19. Ambos permanecen asintomáticos, pero para evitar que se generara un nuevo foco de contagio, se decidió que serían trasladados a la capital. Ambos se resistieron a ello. La aldea al completo fue puesta en cuarentena. El virus ya lo tenemos en nuestra colonia. Y si alguno no lo tenía claro, buenos son los avisos por megafonía. Como este, en la brigada Misco. Y aquí hay familias que todavía sacan a sus niños a la tienda. Señores, entendamos que esto está serio. Ahora ya no es un juego. Algunos se ríen de nosotros. Espero que mañana así lo haga y se ría usted.